En Chart Builder, es fácil editar un repertorio en cualquier momento. Dentro de la lista de canciones, puedes eliminar fácilmente una canción o cambiar el orden de tus canciones. Para eliminar una canción, presiona Editar y luego selecciona el botón rojo a la izquierda de la canción. O para cambiar el orden de tus canciones, presiona Editar y desliza el controlador de reorden a la derecha de cada canción.